hola buenas bienvenidos al canal de ContiWorld vamos a continuar con este gameplay para hacer la build directamente de fuerza y fe que estoy creando solo va como he dicho antes solo contenía va a contener completamente lo que sería necro limbo y la península de del llanto que es lo que estamos haciendo la necro limbo creo que tengo todo ya sacado entonces nos hemos venido en el anterior vídeo aquí a la península de llanto e hicimos la catacumba del empalador entonces ahora quiero venir aquí directamente y es lo que vamos a hacer y tenemos que ir a la mesa redonda para intentar subir por lo menos la invocación no sé si tendremos piedras para para directamente para subir el el arma piedras de forja de nivel 2 creo que son si vamos a tener lo necesario pero bueno se intentará esto quiere decir de que hay una cueva por algún lado escondida entonces seguramente en la cueva esté por aquí abajo se estará allí abajo pero vamos a eliminar primero aquí a y luego con los ojos rojos estos hacen más daño ya es hacen más daño tienen que venir más directamente porque se han llamado no sé si hay alguno más parece ser que no bueno parece ser que no este enemigo a mí me gusta eliminarlo desde desde la seguridad de ti de la puerta así que vas no sabes como ves lo hemos eliminado nada el báculo se asustan o sea no como han matado a su a su rey pues se asustan vale y ahora vamos a a esta zona de aquí que he dicho de que había un una cueva escondida hemos visto que está por aquí no pues entonces vamos a ponernos la linterna que anumbra poco pero anumbra lo suficiente vamos a a recuperar todos los los vibrones bien bien no lo ha eliminado qué raro bueno perfecto aquí tengo dos más aquí tenemos una subida y vemos que hay algo aquí a ver a ver a ver tenemos el altar esto es por donde no nos hemos caído volvemos abajo si es una música son mis vecinos ocupar desechos de abajo que solo les gusta molestar y llaman la atención bien bien tenemos aquí ratas otra vez vamos vamos vale vale donde vamos a ver que bien maribel no no voy a poder salir no voy a morir no voy a morir no voy a morir no voy a morir pero déjame tomarme el vivirón esto por lo menos para sacar joder por lo menos que le haga algo por lo menos que le haga algo ya lo hemos roto a la afuera a tu plaza no cree que éramos si no nos lo hubiera atacado así tan a la ligera desde lejos sin haberme preparado pero por lo menos ha salido bien por lo menos ha salido bien que es lo importante no vamos a ver vamos a ver porque ya hemos eliminado dos pos aquí hemos eliminado este hemos eliminado este vamos a ir este nos va nos va a dar papitas pero habrá que intentarlo vamos a ver si somos capaces de eliminarlo bueno ese creo que nos da la lágrima que que te pone como una protección de un golpe vale no sé que ha puesto de recipientes pero bueno vale a ver no hay nada no hay nada no hay nada pero bueno vamos a ir a por por el jefe planta este podríamos entrar en la cárcel pero no quiero porque tendría que gastar llave petrea de esta y no quiero gastar llave petrea no hay nada ya bueno un momentito para quitar un poco el sonido de la música que se por lo menos pusiera el desecho música que en condiciones el rechema tiene un gusto malísimo para la música a ver si le hacemos algo con esto venga, pues vale, gracias si os puedo decir, pues gracias déjeme, no le des, ¿qué quieres hacer el crítico? a ver, para tu casa bien, lo es la lágrima de burbuja iridescente lágrima de cristal carmesil hendida sé que hay por aquí cerca hay una cueva escondida de esta oculta no sé si está por aquí sí, aquí está vamos a hacerla también vamos a grabar de todas formas, bueno, grabar descansar en la gracia y vamos para adelante aquí se puede aquí se puede farmear una espada bastante interesante de aquel de de ese esqueleto de allí no esa espada se puede farmear a ver y no está nada mal que que yo tenga entendido porque no la he probado pero sí sé que que la tengo no os voy a engañar que sí que la tengo venga y por qué sabías que venía por aquí me ha hecho un prefire perfecto es muy hijo de su madre que venga que hay dos que pesas que sois con las flechitas tío me parece que van tele dirigidas tío siempre no sé y esto qué lo vení o yo podía darme la espada pero pa qué no sé voy a encender la linterna sigo diciendo que son muy lentas en ataque no sé si hay que subir la destreza para que vayan un poquito más rápido no tengo ni idea uuuh qué bien supuestamente ya la ha bajado ¿no? sí venga vale ahora me tienen que venir dos aquí creo que viene uno este de aquí aquí arriba hay otro no no por qué no me ha dejado subir quiero eliminar primero a este podríamos darle a la palanca que está aquí y ahora volver ahí abajo no hay nadie extraño muy extraño qué hacía yo digo extraño muy extraño qué hacía yo qué hacía yo qué hacía yo qué hacía yo acá un balería espectral y aquí hay ... una violeta espectral bien vamos aquí está el jefe pero antes de ir a por el jefe no lo había quitado otra vez el mensaje imaginaros no lo había quitado vamos a no lo había quitado yo me hubiera salido algún esqueleto o algo pues no se hubiera eliminado o sea bueno eliminarnos porque lo verá quitar rápido pero si que le hacemos daño con con el rayo le hemos hecho muchísimo daño con el rayo a mira la decapitada hoy ya no sabría decir cual llevar en así de claro porque la decapitada es un tanque es un tanque pero vamos a ir a la mesa a la mesa a la mesa redonda que ya es ahorita vale partir a la mesa redonda vamos a hablar con con la gente de aquí a ver si tienen cosas que se interesantes bueno aquí tenemos vaya es una cosa excepcional tal y tal ya tenemos a roderica vuestra raíz claro no hay no este no vende nada este si me interesa vamos a ver vamos a ver se ha girado al diente enciende mantel entre la nieta en la mano lanza una bola de fuego arrasador produce una onda de choque que empuja a los enemigos y los aleja restaura una pequeña cantidad de EPS daño de fuego fortaleza llameante vale tenemos el de aquí vale aquí hay alguien no todavía como no hemos ido al castillo no está bueno vamos a hablar con el señor herrero bueno podríamos reforzarlo a nivel 4 perfecto pues ya está vamos a hablar con el roderica acerca el roderica vamos a hablar con roderica luego con este luego otra vez con roderica cargamos otra vez la mesa vamos a ver pero me falta un un personaje aquí el que está buscando a su novia o algo así no sé a lo mejor ya se ha perdido esa ese NPC ahí vale vale vamos a cargar y ya tendríamos que tener a roderica con el herrero directamente y podría sacar oh no puedo no puedo no tengo mente para sacar al hotel pues nada no pasa ni media perfecto lo tengo en el nivel 2 bueno vamos a vamos a vamos a el árbol que raro no me ha salido aquí el el que cual he hecho el árbol bueno da igual vamos a poner aquí un y vamos a venir por aquí a ver si pasa que es uno de casteo de piedras y como es de piedras no tengo que ir con 118 144 118 144 con esto una piqueta diréis por qué con la piqueta por qué que no sé si el rayo los eliminaría de un un golpe aquí arriba y un tp en esa torre de ahí hay un tp que te lleva a lindel por la parte de arriba no pues por aquí vamos a ver por dónde sería en el que en la noche lo primero activamos va a ser por arriba tío va a ser por arriba va a ser por arriba directamente y luego tendrá una forma de poder bajar digo yo me ha pesado por nada seguirme todo lo que queráis será por aquí supongo yo pues es supuesto mal es supuesto mal el árbol ahora pequeño ya lo hemos hecho eliminamos aquí a nuestro amigo vale oh 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 me encanta Joder, lo he perdido por la mierda de los morfiagos. He perdido el encantamiento. No me acuerdo que el encantamiento era, pero era bueno. ¿Y este? Sí, aquí hay más. ¿Cuántos murciélagos han salido? Salió un montón de murciélagos, ¿eh? Está aquí. La entrada está aquí. Está aquí. Ahí está. Luego tengo que ir a volver a ver qué encantamiento era ese. Porque creo recordar que es bueno. Y vamos a descansar para que se vuelva a recuperar todo. Vamos a encendernos la lucecita. Bien. Vamos a eliminarlo. Perfectamente. Oh, estos son duros, ¿eh? Son duros. Son duritos. Vamos a eliminar a este. Muy, muy, muy duros, ¿eh? Muy, muy duros. Queremos, eh... Vale. Con un... Con un tiro de estos lo eliminamos. Son muy duros. ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Ombra, piedra de forja o no? ¿Ombra, piedra de forja o no? ¿Ombra, piedra de forja o no? No me ha visto. No me ha visto. Qué curioso. No me había visto y eso que me ha acercado y todo. Aquí no hay nada. Vale, pues por aquí no era. Esto quiere decir que por aquí abajo, por este lado. Sure, bueno, ¿eh? Piedra de forja o no. Bueno, bien. ¡Bien! Si me cojo mi guadaña Ya podrían rellenarme los TPs Vale, con todo lo que estoy eliminando Hombra piedras Piedra de Forja Piedra de Forja El último TP que tengo Bueno, pues nos arriesgamos A ver qué tal se comporta Nuestro amigo A ver, y también qué es esto Qué enemigo es Joder A la fuera para tu casa Hala Anclados y dala Hemos conseguido Perfecto Vamos a hacer ahora el... Creo que solo queda el castillo Creo que solo queda el castillo O nada O vamos a... Al castillo, ¿no? Y ya tendríamos Supuestamente, creo Que... También toda la península del llanto Y ya solo nos faltaría El castillo de pelo tormentoso Directamente A ver el gigante Que te disparé ya Ahí está La primera Por esta parte ¿Verdad? Ya no No Tampoco A ver el castillo para tu casa ya, esto que hay, espera, vamos a inventario vamos a, creo que si consigo 20.000 creo que puedo subir un nivel a mi personaje, entonces, vamos a ver vamos a probar con esto para ponerle aguante no, me falta 500 puntos inventario ahora sí ahora sí hoy podría tener aquí algo, pero no, no tiene nada no tiene nada pero nada de nada aquí podríamos sacar a nuestro amigo ¿sabes? para que se divierta también un poquito aquí dentro y vamos a meternos un perro vamos a eliminar a los dos perros que hay aquí ha sido más rápido el segundo perro vamos a eliminar a estos de aquí toma perro para tu casa, perro toma, para tu casa para tu casa directamente vale vale madre mía, ¿cómo va? que bueno que bueno le voy llamando, ¿sabes? de 1 a 1 y va viniendo y, y él lo va matando ya, ya ha fallado ya ha fallado wow ha llamado a todo el mundo pero... no me da tiempo a esquivarlo, tío ha hecho muy mal la invocación a hacer el giro ha llamado a todos mmm bueno, pero no pasa nada no pasa nada vamos a llamarle con con el arco que paso lo tenemos no pasa nada lo llamamos y lo matamos de 1 a 1 pum 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 de 1 a 1 no pasa nada y fuera de fuera para eso es una de las mejores cosas que tiene el arco para eso es una de las mejores cosas que tiene el arco que venga ven aquí vamos eliminando los T1-1 y así no tenemos ningún problema colmillo viejo me ha dado a ver cuántos quedan colmillo viejo ahora lo voy a sacar voy a llamar solo a este pero no vayas corriendo por favor que cagada ha hecho otra vez oh pues mira pues al final con la cagada y todo no lo he hecho tan mal vamos a ver el vidrio vamos a ver el vidrio vale eliminar la patuca esa también vamos por aquí vamos a coger la claymore que está aquí una muy muy buena espada una muy buena espada vamos a ver nosotros directamente para sus casas vamos arriba aquí se están pegando de lo lindo dejamos que se peguen un poquito y ahora decimos que me defiendo me matas toma ¿qué vas? pues hoy me voy a un malagradecimiento a todos jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja perfecto perfecto que es lo que te daban la antorcha acero o no me acordaba que me daban la antorcha acero pero bueno está bien está bien y aquí no me dan nada ¿o qué? me han dado pues lo que yo sé me han dicho ¿dónde vas? vamos de cántaro oye ¿puedo darle desde aquí? y al pájaro que está allí hola pues fijaros me ha robado ese camino nada más es que aquí hay pájaros hay dos de esos que tiran doble flecha y entonces y entonces lo ves si lo matamos de uno me equivoqué me equivoqué me equivoqué una una lo voy a decir no no lo voy a decir una gracia ¿vale? a ver si hay algo por aquí la gracia está ahí abajo pero no nos vamos a tirar en la gracia porque vamos a entregarle la carta al padre directamente y luego entramos en la gracia por ese lado que raro deberían estar pegándose aquí enemigos ah se han caído ahí abajo pegándose vale joder que raro no están entonces vamos aquí a hablar con el papá de de la chica que para entregarle la carta que nos dio carta de Irina pero no puedo asegurar que si veas el padre se va a decir me preocupa del padre la pobre pues o more como todos en este juego no se sabe Dani ni el que lo escribió uno madre de Dios después vamos aquí me debe poner la linterna y diré ¿por qué te vas a poner la linterna? ¿qué es tu interior? pues sí y no espada petrea sí y no no sé si había aquí algo interesante sé que ahí este enemigo o de paso por al lado y no se ha dado el buen elucinó vamos a eliminarlos así pero no le hace nada tío es curioso vamos a vale vas a morir has visto como han muerto jejeje vamos a recoger un un talisman que está aquí arriba otra vez los stun nos da igual ¿vale? porque cuando bajemos vamos a rellenarlo entonces no tenemos ningún ningún problema talisman con hoja doble la tenemos que saltar al tejadillo ese que se ve allí directamente a este de aquí me tomo un stop de vida porque vamos a encontrar un un escarabajo con con que rellene los stops de vida aprovechamos ahora hay que tirarse bien aquí porque si no morimos vale aquí hay ratas creo que eran que bien me he caído no me acordaba que no me acordaba no me acordaba no me acordaba de que no me acordaba no me acordaba fasanza fallo técnico tenemos Mr. Ιี้кус estaba pensando en el tipo magia que no tiene el problema que lanzan los guisares y lo eliminas fácilmente bueno ahora podemos ir por allí o no podemos tirar que es mucho más rápido aquí hay directamente una piedra forja creo que era y una piedra forja pero por qué este nos va a molestar un poquito porque el tío venga porque no me porque no me mata ya déjeme salir no he dejado a ti madre no me da mal el padón de hoja encriptada tendríamos vale esto tiene que ser por aquí no quiere tocarla tío es que tiene mal lo que es el puntero donde lo es donde aparece la gracia lo tiene mal es increíble que lo tenga mal directamente bueno pues ya tendríamos toda la parte sabes todo lo que sería negro limbo y la península del llanto o bueno toda o lo que creo que yo es toda vale sea que lo que nos faltaría es hacer el castillo y y ya está o sea que creo que en un vídeo ya lo tendríamos así que nos despedimos un saludo y hasta el próximo vídeo no 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 Gracias.